cierto nivel. Es claro que Oaxaca está en total abandono de la educación y claro ejemplo pues es parte de esto, que nos quieren dar equipos obsoletos, de nada nos sirve tener un equipo hechizo que no va a tener las funciones adecuadas. Señores, es un presupuesto de 8.5 millones de pesos con un margen enorme, enorme para poder traer cualquier equipo del extranjero, de Alemania, de Inglaterra, de Taiwán, de China, de donde quieran, siempre y cuando cumplan con los requerimientos indicados. ¿A qué me refiero con esto? De que nosotros no nos vamos a dejar engañar que nos entreguen equipos hechizos elaborados en Tepito o en cualquier empresa, pues no se vale señores, los estudiantes no nos merecemos ese tipo de calidad, no nos merecemos políticos que sin conocer la parte técnica o la parte de ingeniería nos afecten a nosotros. Nosotros como ingenieros sabemos que no tenemos ambiente o campo laboral en Oaxaca. ¿Qué sucede? Pues cuando egresamos tenemos que ir a ciudades como Querétaro, Guadalajara, San Luis, Monterrey, zonas industriales donde están los parques industriales o tenemos un poquito de ámbito laboral. Desde el 2019 se comenzó un proyecto, un proyecto de equipamiento y remodelación de los laboratorios en el cual se ha ido trabajando paulatinamente. El mismo gobernador del estado fue a darle el botón de inicio, a encender el botón de inicio de las máquinas nuevas que se han ido comprando, pero pues a la fecha este equipo que se tiene pendiente en Yosifet no se entrega. ¿Qué nos preocupa? Que es un cambio de administración y en un cambio de administración difícilmente se va a poder recuperar ese recurso. Ahorita pues venimos a manifestarnos porque nuestra inconformidad es esa, que del 2019 la fecha de licitación y a la fecha actual no está ese equipo en el tecnológico. ¿Es un emplazamiento para que se dé la audiencia y en caso contrario qué acciones van a implementar? Nosotros como alumnos del tecnológico no estamos acostumbrados a manifestarnos, no estamos acostumbrados, nosotros no bloqueamos, nosotros no hacemos plantones, nosotros no cerramos calles. Sin embargo, pues tratamos de tener el diálogo con las personas indicadas que de manera armónica, de manera concientizada nos escuchen, porque no se vale que tengamos o que se tenga que llegar a acciones como esas, ¿no? Simplemente buscamos una solución que es ejecutar ese recurso. ¿Cómo? Pues ahí está el recurso en Yosifet. Pero que no nos traten de ver la cara con equipos hechizos. Sobre todo eso porque al final del día no estamos pidiendo limosnas, no estamos pidiendo limosna, no estamos pidiendo dinero. Ese dinero ya está, fue enviado por el gobierno federal, simplemente que se ejecute. ¿Y había una fecha para la entrega? No, la licitación salió en el 2019.